Este es el episodio del siglo 21 es hoy grabado y emitido el 27 de diciembre de 2016 Soy Félix, arroba locutor co en todas las redes sociales y leí en Gizmodo una interpretación del informe que publicó el Foro Económico Mundial sobre Energías Renovables En las notas de este episodio podcast encontrarás el enlace para leer el informe que está en inglés porque lo que dice Gizmodo es una interpretación en la que le echan un poco la culpa a los políticos de no permitir que se instalen las energías renovables como la energía solar y la energía eólica, la del viento por regulaciones y por sabedios y por intereses creados pero no sería fácil pasar a esas energías Ahora, no sé, no alcanzo a comprender muy bien los alcances de este informe porque habla de combustibles fósiles es decir, la comparación entre energía del viento, la eólica y la energía solar en plantas solares muy grandes para satisfacer la necesidad eléctrica de las poblaciones y de los países el informe se habría hecho analizando lo que pasa en 30 países y se compararían esas fuentes de energía naturales y renovables con energías de combustibles fósiles por combustibles fósiles yo debo entender los derivados del petróleo y posiblemente los derivados del carbón sé que en mi país sí hay termoeléctricas que utilizan carbón pero creo que en Colombia, en mi país, la principal fuente de energía eléctrica es la hídrica el recurso hídrico, las hidroeléctricas y la verdad es que yo, como no soy experto, no sé cómo funciona sé que no es la energía más limpia del mundo pero sí sé que no es lo que están recurriendo otros países que seguramente son los que participaron en el estudio de energía atómica, energía nuclear que parece ser muy eficiente porque se logra generar mucha energía pero a qué costos ecológicos tuve la oportunidad de visitar en Francia una planta nuclear y en las fotografías que puse por allí alguien me dijo, parece la de los Simpsons y sí, sí parece la de los Simpsons la planta que yo visité en Francia ya llegó Santiago no, Santiago, muy buenos días muy buenos días está hablando de energía solar y no hay sol no hay sol pero confiamos en que pronto, pronto, pronto sí haya sol para este momento toda la gente del hemisferio norte debe estar sintiendo mucho frío y la gente del hemisferio sur empieza a sentir mucho calor y bueno, yo creo que aquí en Colombia va a haber pronto calor energía del Ecuador en el Ecuador con sí, con SA mucho frío, mucho calor poquito frío, poquito calor cambios de clima, gripa extrema gripa, gripe bueno, ahí a propósito si es gripa o gripe estoy agripado o estoy agripedo digamos que estoy resfriado ok resfriado tengo una gripe la verdad o sea, está gripedo y por eso estamos tomando en lugar de café estamos tomando un jugo un zumo un concentrado no, un mezclado un batido de naranja con limón con miel y jengibre y jengibre y el jengibre me pica bueno bueno, está publicado entonces en las notas del podcast el informe del Foro Económico Mundial pero tengo que contar todavía un poco más un podcast de la liga.fm trato de decir la noticia rápido al comienzo y la información de base y luego comentar aprovechando que que llegó que yo Santiago ¿qué es lo que venden por allá lejos? ¿Naranjas? ¿dónde naranjas? no, no sé oí que alguien gritaba algo pensé que vendían naranjas bueno, entonces en Colombia se utiliza la energía hidroeléctrica que debe ser una mezcla del recurso hídrico como en los antiguos molinos que utilizaban viento y que utilizaban las ruedas esas que giraban con el paso de un río en este caso para Colombia no son ruedas como las de los ríos de las novelas románticas sino son turbinas son turbinas impulsadas por caídas de agua y cosas mixtas diría yo que no va a ser la energía más limpia del mundo pero tampoco la más tampoco equiparable a las energías nucleares ahora bien las pruebas que se han hecho en lugares como Estados Unidos en el desierto de Nevada incluyen una planta nuclear que si no estoy mal se llama ay ahora se me olvidé Dune esa planta nuclear perdón nuclear no solar solar muy fuerte ha tenido repercusión en que los pilotos de aviones se quejan de que esa vaina es peligrosa eso puede ser caer en un avión que que pase por el sitio no indicado sin tener la reglamentación adecuada para que el espacio aéreo se restrinja para que ningún avión pase por allí no vaya a ocurrir un accidente como el que ya ha pasado con se calcula que 130 pajaritos han muerto achicharrados simplemente por volar por donde no era se acercan a la a la planta de energía solar toda esa cantidad de espejos apuntando hacia un colector del calor muy bien con efecto lupa claro es un efecto lupa pero gigantesco porque eso es una planta que está destinada para un avión se baja un pájaro sino bueno un avión sería de un deslubramiento pero claro si le llega a pegar el rayo del efecto lupa al avión lo que pasa es que el efecto lupa no va a ocurrir alturas tan altas alturas tan altas tan grandes granduras tan altas como las que como las que va un avión pero un pájaro si puede atravesarse entre los espejos y el y morir achicharrado y morir achicharrado al principio como que ni siquiera sabían que eran pájaros decían no hay una turbulencia generada allí hay algo oscuro que se mueve hay un reguero de plumas y no lo ha quemado pero no sabemos que no tenemos ni idea que puede hacer en fin la liga.fm estamos conectados en el chat está Keyner Chara desde Cali dice en la tarde comparto un super pdf que hice con las mejores herramientas web para que lo tengas vale muchas gracias por el pdf y José Luis Giraldo dice hola Félix feliz año nuevo gracias por tu compañía este agónico 2016 agónico el adjetivo del día es agónico no supongo oye y mañana que es 28 de diciembre no mañana lleno de sentadas mañana 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 hago un podcast un podcast y hago una vaina no sé páralo rápido vamos a saludar el chat y ahí mismo se desconecta y hace la inocentada y no saluda a nadie o sea cometo un error a propósito no mentiras tras de que todos los días cometan errores ah bueno de inocentada mañana no se equivoque ah buena idea hoy no me equivoqué pasala para inocente chao muchas gracias por oír este episodio podcast un saludo desde Bogotá Colombia este podcast se consigue en el siglo XXI no es hoy punto com y en todos los distribuidores de podcast cercanos a tu casa cercanos a tu bolsillo cercanos a tu corazón a tu bolsillo no por costo sino porque si lo usas desde el teléfono pues está dentro del bolsillo chao cuelgo un podcast de la liga punto fm no por costo 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 no por costo